Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy María y trato temas en relación a la pre- y menopausia. Hoy, mis queridas plenipáusicas, como ven, tengo la cara lavada. Bueno, debo de confesar que ya me puse maquillaje, un poquito de base, porque tampoco se trata aquí de que yo asuste a mis plenipáusicas. Pero hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer un maquillaje sencillo, con cinco o seis cositas, para el diario. Para incluso cuando estamos en casa, para sentirnos motivadas, para sentirnos bien, para sentirnos guapas. Que si necesitamos salir a comprar algo, que si nos llegan a tocar la puerta, pues estamos presentables. Porque también es importante, ese ratito que estamos con nosotras mismas poniéndonos bonitas, pues es un ratito que nos dispersa. Es un ratito que no estamos pensando en cosas y nos lo dedicamos a nosotros. Es por eso que yo les quiero enseñar a ustedes cómo hacer este maquillaje. Primero que nada, les voy a mostrar cuál fue la base que utilicé, porque me tiene encantada. Para las personas, después de los 45 años, usualmente nuestro cutis tiende a secarse. Y es por eso que necesitamos maquillajes que ya tengan algún tipo de tratamiento, incluso que nos brinden como frescura. O sea, que nos tapen un poquito las imperfecciones y que nos brinden frescura. Les voy a mostrar el que yo tengo. La base que les hablo es de esta marca. Ahí la tienen. A ver si no se la pongo. De Urban Decay. Se llama Hidromaniac. Yo se las voy a dejar escritas en la cajita de información. Esta base me tiene encantada. Llevo trabajando con ella más o menos una semana. Miren, yo soy de piel grasa y esta base tiene hidratante. Pero, pero, resulta ser que no es una base que se sienta ni pegajosa, ni nos veamos tampoco como pollo frito, súper brillosas. Es una base que se siente muy cómoda. Es como no estar llevando. O sea, no siento que lleva base. No se siente pesada y muy cubridora y no marca las líneas de expresión, que eso es lo más importante. Bueno, dicho y mencionado esto de la base, claro, ustedes pónganse lo que quieran. Incluso una BB Cream, una CC Cream. Lo importante es que tapemos esas imperfecciones. Incluso lo podemos hacer con un poquito de corrector. Yo me voy a poner siempre acá un poquito debajo de los ojos. Disculpenme si me ven que veo para acá, pero es que tengo un espejito. La base yo me la apliqué con una esponjita, igual que estoy haciendo con el corrector. Simple y llanamente, nada más. Yo no soy muy ojerosa, pero simple y llanamente como para que esa zona se vea como más abiertita. Como más despierta. Una vez puesto el corrector, lo voy a sellar. Ya yo tengo puesto entonces la base y el corrector. Lo voy a sellar con unos polvos. Estos son también de maca. Así rapidito. Todo, como les explico, este maquillaje va a ser un maquillaje rápido. Porque se trata de estar guapas, pero tampoco perder horas y horas y horas. Bueno, ya lo tengo selladito. Súper bien. ¿Ven? No me siento pesado. No se ve. Siempre se ve como un poquito de brillo, pero ese brillo sale. Bueno, ahora pues me voy a poner con esta paleta, que ya aquí tiene el rubor, un contour y esto, ¿cómo es que se llama esto? O solamente casi nunca lo uso. Bueno, un highlighter. Me voy a contornear un poquitito. Pues para darle un poquito de profundidad. Bueno, es que me encantaría que llevaran el tiempo. Así a los lados. Un poquitito aquí en la frente. Así rapidito. Como para... Y con esto mismo me lo voy a poner en el párpado arriba. Así de simple, así de sencillo. Miren como ya uno va cambiando, ¿ok? Ahora, un truquito que yo siempre hago es que cojo un poquito y lo pongo al costado de la nariz, como para afinarlo un poquito. Recuerden que este es un maquillaje para el diario. No es como para ir de fiesta a ningún lado, ¿verdad? Es para vernos guapas. Nada más. Y lo siguiente, con este rosadito que a mí me gusta mucho, me voy a poner un poquitico. Como en las manzanitas. Así. Como tipo Heite. Pero... Ven. Yo acá tengo un tratamiento para los labios. Para que se vean hidratados. No se nos hagan muchas rayitas. Lo siguiente que voy a hacer es cómo podemos despertar un poco la mirada. Ok, lo que hago con el lápiz café, simple y llanamente, es manchar un poquito el párpado aquí arriba. Así como manchadito. Lo voy a hacer los dos al mismo tiempo. Sin mucho... Sin mucha técnica. Y lo jalo. Como un grabito. Ahí. Y lo jalo como un grabito. Ahí. Entonces, con este tipo de brocha, que es como le dicen el boli, es como un lapicito. Lo que hago es que lo subo. Recuerden que ojalá que todo siempre hacia arriba y lo meto un poquitito como en la cuenca. Lo subo y lo meto. Y después... Eso es lo que hago. Acomodar. ¿Ven? Lo subo y lo meto. Entonces, ya ahí tenemos... Como que un poquitico el ojo jaladito. Y si lo subimos a la cuenca, porque usualmente esa partecita de aquí arriba siempre tiende a caerse un poco. ¿Hola? ¿Verdad? Entonces, lo que hacemos es que lo subimos por arriba. Y ya con una brochita un poquitico como esta, un poquitito más grande. Y ustedes, la que tengan en la casa, se lo emparejan así. Como para difuminar. ¿Listo esto? ¿Ven? Así de rápido vamos. Ahora con la magia nos ponemos y nos encrimimos. Vamos las pestañas. Y yo tengo... Esta máscara es de Flor Mar. Esta me tiene encantada. La pueden conseguir en los centros comerciales. Es una muy buena máscara porque engrosa, alarga. Que es finalmente lo que uno quiere. Vamos con el siguiente. ¿Ven? ¿Cómo lo ven? Bien, ¿verdad? Debo decir que yo no soy ninguna maquilladora profesional. Simple y llanamente, esto es un maquillaje normal. Yo sé que cualquiera lo hace mucho mejor que yo. Pero yo se los quería a ustedes compartir. Yo voy a hacer otro tutorial de cómo delinear los labios para que se vean más carnudos. Pero ahorita lo voy a hacer así rapidito. Lo voy a hacer en este otro espejo que tengo de este otro lado para que ustedes lo vean. Siempre yo lo saco un poquito por fuera porque yo tengo el labio un poquito fino. Y lo levanto. Y lo levanto. Con solo maquillarse de otro tonito los labios. Y aunque usemos la mascarilla, yo siento que es como bueno porque como que uno siente los labios resecos. Entonces, a no ser que se pongan un hidratante como este que les mostré, se pueden maquillar un poquito los labios. Y si es para estar en la casa, pues divinas de la muerte. Bueno, y lo último sería peinarme un poquito las cejas que, como ustedes pueden ver, pues yo las tengo bastante pobladas. Así que me voy a soltar el cabello. Porque a mí no me gusta andar mucho con el pelo agarrado porque me da dolor de cabeza. Pero como voy a estar en la casa, me voy a poner esta diadema que se ve uno como más... ¿Qué me dicen? ¿Les gusta? Bueno, espero y lo practiquen. Ya saben, fue un maquillaje sencillo, rápido. Muchísimas gracias por verme. Las quiero mucho. Les mando un beso. Pura vida. Chao. Chao.